La congresista Dignacalle se pronunció luego de presentar su carta de renuncia a la mesa directiva del Parlamento. En una entrevista para la República, explicó por qué dimitió del cargo en el marco de la crisis política. Asimismo, expone la posición de los congresistas que rechazan el adelanto de elecciones ante las protestas en el país. Según informó, lo que la motivó a renunciar luego de ser cuestionada es que se está alargando el adelanto de elecciones. Presentó un proyecto de ley para que se vayan todos el año 2022 y hasta ahora no llegaron a un consenso. Tienen más de 60 fallecimientos y no es posible que como congresistas hagan de oídos sordos de lo que realmente pide la población, que es un adelanto de elecciones. Son cuatro sesiones y 11 votaciones más la última sesión en la Comisión de Constitución y no se ha logrado nada. Ella tiene el respaldo de su bancada en la propuesta de adelanto de elecciones y también para renunciar a la vicepresidencia del Congreso. Es una decisión coherente porque fue la primera en presentar el proyecto en 2022, según informó. En la bancada de Podemos Perú se ha pedido la recomposición de la Comisión de Constitución. De esta manera se sacará al colega José Luis Elías. Esto fue lo que informó. Lamentablemente tuvo que decirlo que las motivaciones que tienen los congresistas para no dejar el cargo es el sueldo que cobran. Más del 80% aproximadamente de congresistas mejoraron sus ingresos económicos, cambiaron su estilo de vida que tenían y lamentablemente eso genera que se aferren al cargo y que pongan pretextos y dilaten el tiempo. Es decir, no quieren irse porque ahora ganan más. En las manos de Dina Boluarte está a parar con la crisis social del país. Ella renuncia y de forma automática asume el presidente del Congreso José Williams, quien llama a elecciones generales y en menos de seis meses estarían cambiando de autoridades. Esto fue lo que comentó. En la mesa directiva tampoco se ponían de acuerdo. En realidad, pocas veces los cuatro integrantes se reunían. A veces ellos, José Williams, Marta Moyano y Alejandro Cabero, tomaban su decisión y al último le informaron a ella. Esto fue lo que agregó. Para cada día enterar de lo que ocurre en Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!